Entonces, veamos cómo ya tenemos, vean cómo todos los días vamos reportando el crecimiento de la distribución. Hoy tenemos casi 300 mil apoyos financieros ya entregados, ya sea que los beneficiarios retiraron los 25 mil pesos o los dejaron total o parcialmente en las cuentas que ya tienen abiertas, pero ya está transferido el recurso. Y este recurso suma casi siete mil 500 millones de pesos, siete mil 500 millones de pesos que están ya en la economía local para el pago de nómina, para la compra de materia prima o la compra de alguna maquinaria, algún equipo necesario para que estos micronegocios sigan funcionando, puedan estar operando cuando estemos en la etapa de recuperación, cuando cuando hayamos pasado las etapas de suspensión de actividades. Recordar también que la mayor parte de estos beneficiarios están en el sector comercio, sector que no ha sido afectado por la suspensión de actividades, pero sí ha sido afectado porque el tránsito de personas ha disminuido y seguramente las ventas han resentido algo de estos efectos del COVID-19. Aún así, creemos que estos apoyos les van a permitir llegar a la etapa, a la siguiente etapa de recuperación fortalecidos y con ello contribuir al bienestar de su localidad y por tanto del país.